Hasta el momento, lo que han pedido, o lo están haciendo así, pero sin hacer bulla, es que tiene que ser gringo. No pueden tener a un grano con acento británico. ¡Viva, chumata! ¡Ayán, captán, beckán! ¡Y a todos los tacos! ¡Ah, these are very good! ¡Let's go, Rocinante! ¡Es una calabarra roja! Imagínate al Gobernator haciéndolo de Capitán América. O sea, Steve Rogers habla bien, pero de Capitán América... Capitán América. Yo soy el Capitán América. En el IRC.